Apoteosis festiva, ese es sin duda el titular que define lo que se ha vivido en el barrio del Pozo Bebé con la celebración de los pirulitos, la verbena y fiestas en honor a San Juan. Durante cuatro días esta emblemática barriada de Nerva ha desarrollado un intenso calendario de actividades que ha contado con una amplísima participación y seguimiento no sólo por parte de los vecinos del Pozo Bebé, sino por el pueblo en general. La vestida del palo de los pirulitos, la hoguera de San Juan, actividades para los más pequeños, actuaciones en las noches para amenizar la verbena, una solemne misa celebrada a las puertas de la ermita, la procesión de San Juan por cada rincón del barrio, comidas de convivencia, etc. Todo se ha dispuesto con la ilusión de retomar ese ambiente festivo que por motivos de la pandemia se había negado en los últimos dos años, pero este ha sido sin duda el momento de resarcirse tras un tiempo difícil para todos. Este año ha estado desde el jueves que comenzamos hasta hoy, pues ya podéis ver cómo ha estado ya, que la gente por lo visto tiene muchas ganas de fiesta. Bueno, ya veíamos con San Antonio que todo eso que se nos había negado con la pandemia, la gente tenía ganas de recuperarlo y aquí ha sido también impresionante en todos los apartados, desde la procesión, vestida del palo, cada noche con orquesta. Este año la verdad que ha visto mucha gente, tanto en lo de la hoguera de San Juan, la procesión, la misa, el llano, que si habéis tenido oportunidad de verlo por las noches ha estado lleno y hoy esperemos que con el furbolín ya veis cómo está el ambiente también, que es bueno, vamos, que es bueno, que la gente se ha borcado. Muy bien, también mucha colaboración de asociaciones, por ejemplo, en lo que fue el conjuro y también hoy con las peñas aquí participando. Sí, sí, vamos, eso se lo agradeceremos siempre porque no hace falta decir nada, que ellos les decimos cualquier historia y ellos se echan para adelante como el primero. Pues esto del futbolín, ¿a quién se le ocurre? Esto se nos ocurrió porque aquí ya lo del Gran Prix, digo, aquí cualquier día se va a matar uno, vamos a tener problemas y vimos esto por casualidad, Diego lo vio en Huerva, en una playa, dice, coño, tenemos cuatro peñas aquí, vamos a hacer un fútbol humano, hacemos un trofeito, animamos a la gente y mira, este es el segundo año que lo hacemos y aquí están las peñas como las primeras participando y ahora veremos un buen torneo, espero. Y el Betis a llevarse otra vez campeonato, a defender campeonato. Y tienen ustedes buscados ya a sus árbitros, hay un equipo del barrio, ¿no? Sí. ¿No habrá cierta influencia por parte de la directiva de Pirulito a que gane el equipo del barrio? No, no creo porque, hombre, sería ya muy descarado, el primer año se lo llevó el Betis y este año seguramente se lo llevará otra peña. Que no, esperemos que no sea el del Pozo de Betis, entonces hay especulación, ¿eh? Oiga, y de todo lo que se ha vivido, ¿qué destacaría especialmente? Pues vimos muchas emociones ayer, por ejemplo, en la procesión, que también llevaba mucho tiempo. Llevamos dos años sin procesión, sin Vestellano lleno de gente, sin hacer la hoguera de San Juan, la gente se ha aborcado, la gente lo estaba esperando, la gente estaba esperando que llegaran estos momentos y la verdad que sí. También hemos tenido una familia que ha venido de Barcelona, que llevaba 32 años sin venir. Yo, por lo menos, estoy muy orgulloso este año del ambiente del barrio y del pueblo, que vamos, no ha faltado nadie, nadie. Le iba a preguntar eso, que siempre los pirulitos se habían destacado porque era la celebración que hace, la fiesta de barrio del Pozo Bebé, pero que participa todo el pueblo. Todo el pueblo, este año ha sido todo el pueblo. Yo, aparte de que el tiempo no ha acompañado porque ha hecho frío, yo no me iba a imaginar que con el tiempo que hemos tenido, Estellano como estaba. Como esta mañana, esta mañana estaba esto lleno a las 7 de la mañana que ha empezado la diana. Así que, por tanto, este barrio, siendo un barrio colaborativo, que apoya a todos y que está dispuesto a trabajar con todos. Sí, sí, eso no lo dude nadie, que estamos aquí para lo que haga falta y el barrio lo ha vuelto a demostrar. Y Nerva, también. Todo este intenso programa tuvo su broche de oro especial en la matinal del domingo, con la celebración del Campeonato de Fútbol Inhumano, donde la Peña Bética, el Triángulo, revalidó el título conquistado en esta modalidad antes de la pandemia. La Peña Madridista, la Garza Blanca, la Peña Bética, el Triángulo, la Peña Sevillista, el Centenario, junto con el equipo del barrio, el Interpozo, ofrecieron un grandísimo espectáculo en el que no faltó el buen humor, la diversión y los buenos ratos entre peñistas y participantes. El campeonato tuvo sus decisiones arbitrales complicadas, teniendo los árbitros que consultar el bar con B, pero para pedir más cerveza. Bueno, pues ha participado con la Peña Madridista, además ha marcado uno de los mejores goles que se han visto hoy aquí. Tomás, supongo que es satisfecho. Más que satisfecho, más que satisfecho, no solamente por mi gran labor en el partido, que ha sido excepcional, ha sido un gol de categoría. Yo, gracias a los años que estoy jugando en el Córdoba, Cebio del Pontevedra, pues eso ha salido a relucir, se ha visto hoy, con diferencia de que era el jugador que estaba por encima de todos los demás compañeros. A un nivel superior. Eso, ese nivel superior ha salido a reducir. Hoy está, espérate un momento. Vamos a ver. Estamos, esto es pausa para hidratación. Y eso ha salido a reducir, y se ha visto plasmado en el terreno de los juegos, de que esa superioridad blanca madridista siempre va a seguir insistiendo a estar en los pirulitos. Eso ha sido así, tú estás viendo, estamos viendo todo, y estamos disfrutando de este gran Madrid que tenemos este año. Pero usted juega hoy con la peña madridista por un contrato suculento, ¿por qué es madridista o cómo? Yo por putear, más que nada, lo que quieras decir. Por putear, porque ya sabíamos que enfrente íbamos a tener grandes rivales, y que el Madrid tiene que ir a ganar, no a competir, a ganar. El Madrid está acostumbrado a esto. Aquí está mal, que yo lo diga, pero los que están manteniendo un nivel espectacular son las peñas véticas. Las peñas véticas, la verdad que con percés, la verdad que chapó la labor por la peña vética, como han acudido en marcha, como se vuelcan, yo creo que sobran jugadores, tienen más jugadores en el banquillo que en el campo, en el terreno de los juegos, y la verdad que una labor excepcional. Pena por la peña del Barcelona, que yo no sé por qué no ha acudido nadie por parte de la peña, o sea, no sé, a lo mejor no habrán podido, o por lo menos tendrían que haber dicho, mira, que no podemos ir, o sea, hubiéramos buscado alternativas, o un grupito de aquí con cuatro camisetas del Barcelona, que tampoco es más, que esto es disfrute del pueblo y de la barriada, tampoco es. Claro, porque ahora, hablando en serio, que es importante, después de lo que hemos pasado con esta pandemia, las peñas aquí interactuando, haciendo afición, que esto es lo importante. Claro, al fin y al cabo, esto es un disfrute, es un disfrute del barrio, del pueblo y de todos los norvenses, de que deberían de acudir, deberían de ir a este tipo de eventos, después de tantos años, dos años que nos hemos llevado encerrados, deberían de que nos hemos disfrutado, mira, ahora podemos estar sin mascarilla, disfrutar de lo que el barrio nos da, coño, vamos a cogerlo, vamos a disfrutarlo, vamos a estar aquí, verás cómo nos disfrutamos. ¿Qué piensamos así? Que la vida es muy corta, nos hacemos viejos. Bueno, y yo creo que un poco, en referencia a lo que tú decías, lo que han sido estos pirulitos en este año, que la gente tenía ganas otra vez de volver a divertirse. Claro, te repito lo mismo, la gente tiene muchas ganas, tiene muchas ganas de eventos y ahora son los pirulitos, pero tenemos que recordar que ahora dentro de nada tenemos más eventos, tenemos La Villa, tenemos San Bartolomé, tenemos Santa Ana, que Santa Ana este año lo vamos a coger también con mucha fuerza. Claro. No sé yo si en mi rama se está viendo de que es lo de Santa Ana, pero Santa Ana también va a estar, igual que los pirulitos, mejor no sé, porque los pirulitos llevan una labor unos años atrás trabajando muy bien, es una asociación que es verdad, que son trabajadores innatos, que están siempre ahí, que colaboran con todo el mundo y que por parte de los pirulitos, enhorabuena, que lo estáis haciendo muy bien y que hay que disfrutar el trabajo que estáis haciendo. Y luego por parte de las demás asociaciones, como es por ejemplo la de Santa Ana, pues las vamos a disfrutar igual que las que estamos disfrutando y lo que yo le digo es un llamamiento a los ciudadanos de Nerva, de que no se queden en casa, que salgan, que tenemos tiempo muy bueno y esto está para el disfrute de todo, como te he repetido antes. Bueno, esto del futbolín, ¿esto no parece muy difícil o sí? Hombre, difícil no es, pero te lo pasas bien, te lo pasas bien. Es complicado darle porque hay mucha gente en muy poco espacio, pero está chulo, está entretenido. Bueno, y a vosotros, os llama la Peña para que participéis, os habéis reunido vosotros, cuéntame. Pues la Peña nos ha dicho que si queríamos podíamos hacer un equipo y entre unos pocos de Sevilla, pues lo hemos hecho, lo hemos organizado. Bueno, y es bonito, ¿no?, que se haga esto entre las Peñas, que participen, que sea algo más que ir a ver un partido de fútbol. Claro, aparte de esto, pues tienes actividades aquí con tus amigos de tu mismo equipo y de enfrentar a tu equipo y es entretenido. Bueno, habéis traído un equipo muy joven, ¿qué posibilidades tenéis? Pues yo qué sé, si fuera para correr tendríamos más, porque estamos más en forma, pero aquí, tú sabes, infloye un poco la suerte, pero está bien. Sí, porque aquí el físico no parece muy determinante. Aquí el físico cuanto más ocupe menos valores pasan. Pero, ¿alguna clave para ganar? No sé, ocupar, cerrarse bien, ¿cómo? Pues yo creo que la clave está en que los de atrás sean grandotes y que ocupen mucho, los de adelante que tiran bien. Muy bien. Hablamos con el presidente de la Peña Bética, una de las peñas que van a participar, vienen a revalidar el título porque la vez que se realizó este evento lo ganaron ustedes. Efectivamente, el primer año que se organizó esto nos llamaron y, claro, como siempre solemos venir a todos los sitios y ese año lo ganamos nosotros. Después, con el tema de la pandemia, no se ha vuelto a hacer hasta ahora y aquí estamos otra vez de nuevo a intentar mantener el título que tenemos. ¿Cuáles son las tácticas en este partido de futbolín? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí la táctica es pasárselo muy bien y ya está. No hace falta más nada. Ya después lo que tenga que venir, que venga. Ya está. Pasárselo muy bien y echar un buen rato con toda la gente, que es lo más importante. Bueno, y además que hemos visto que participan las peñas. No ha podido estar finalmente la peña barcelonista, pero la peña Bética, que siempre está, además son de los primeros que están en masa, que se apuntan a todo. Sí, sí, efectivamente. Nosotros, es verdad, tenemos mucha suerte porque desde que se hizo la peña, siempre que se han organizado, antiguamente se organizaban campeonatos entre peñas y la verdad que lo que son los socios nuestros, porque eso sí que es verdad también muy importante, que los socios que tenemos responden y siempre que vamos, vamos con gente de nuestra peña y estoy muy orgulloso de eso, de que podamos tener una representación siempre de nuestros socios y es muy bonito. Muy bien. Bueno, y si no se revalida el título, ¿habrá represalias, habrá alguna estructuración en los cuerpos técnicos? No, no, posiblemente afecte al trío arbitral, que seguramente no arbitre más, eso seguro, vamos, y ya después los demás, pues ya veremos lo que hacemos, pero el primero que cae es el arbitraje, vamos, eso seguro. Oye, ahora hablando en serio, que vuelva a haber un evento en el que las peñas puedan interactuar, como se hacía en algunas competiciones, esto es importante, esto habría que retomarlo. Sí, pero es muy difícil, ya te digo, no sé por qué, porque la verdad que nuestra peña, como te digo, la gente responde y faltan, vamos, faltan algunos que a lo mejor vendrán, porque claro, se acostaron un poquito tarde y quiera que no, pues cuesta trabajo levantarse, pero por nuestra parte no hay problema, porque ya te digo, que nosotros siempre tenemos, pero hay otras peñas que les cuesta más trabajo, no sé, no se implican lo suficiente, no lo sé, no lo sé, pero la verdad que me gustaría, porque se echaban unos ratos muy, muy, muy buenos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el terreno de juego, las condiciones, las tácticas? ¿Cómo ha ido? Hombre, el terreno de juego está bien, lo que pasa es que el árbitro está un poco comprado. Sí, no me digas. Sí, porque no nos pita nada, está en contra nuestra, está para que gane el Betis y ya está. ¿Cuál ha sido la clave? A ver. La clave ha sido... ¿Había ahí algunos penaltis, no? Hombre, ha habido tres o cuatro penaltis que no nos han pitado, nos han pitado tres, pero el delantero nuestro tampoco los mete, o sea que no hay solución, no hay solución. Bueno, pero qué importante hoy estar un ratillo aquí, divertirse, ¿no? Hombre, lo importante es pasárselo bien y venir aquí, jugar, bueno, marcado o no marcado, lo mismo, pero por lo menos tomarte la cerveza tranquilo. Eso es. Pero tío, si te ve la comisión del deporte, ahí en el terreno de juego, la cerveza, o es acuario, es acuario cruzado. Hombre, verá, las condiciones meteorológicas invitan a tener que hidratarse continuamente en un partido de furo, y eso estamos haciendo. Entonces, pausa para hidratación, ¿no? Exactamente, yo llevo toda la noche hidratando, vea, hasta ahora, que he aguantado. Bueno, ¿y os lo habéis pasado bien o no? Hombre, eso sí, pasárnoslo bien, sí. Pero vamos, que ahora jugamos otra vez, hasta que ganemos. Todavía hay posibilidad, ¿verdad? Sí, todavía. ¿Van a jugar todos contra todos? Exactamente, todavía podemos ganar. ¿Y tú crees que se puede batir a ese equipo que viene a revalidar el título, la Peña Bética? Tenemos que hacer unos ajustes en el equipo, quitar delantero, cambiarlo, y veremos a ver si podemos o no, pero de momento está la cosa complicada. ¿Cómo te atreves tú? Pues nada, aquí, fíjate tú, cómo hemos ido evolucionando. Empezamos con los burros y ahora estamos con los mulos. Ahora estamos con los mulos, a ver cómo toreamos este ganado. Bueno, que nada, pues aquí ha estado un ratito, ya tuvimos la experiencia del fútbol y hace un par de años y la verdad que fue un éxito y la asociación pues ha querido repetir. Y bueno, como siempre, pues cuentan conmigo y encantado de estar aquí echándole una mano a todos ellos. Expliquemos así, grosso modo, las normas. Pues nada, van a ser cuatro equipos, parece ser que se ha caído a última hora la Peña del Barcelona, entonces estará la del Betis, la del Madrid, Sevilla y el equipo del Interpozo. Van a jugar todos con todos, va a ser una liguilla de todos con todos, en la cual tres puntos por partido ganado, uno empatado y cero perdido. Y ahora el primero se enfrentará al último en una semifinal y el segundo al tercero en otro y la final. Bueno, una manera de que las peñas, que hacía mucho tiempo, que no se reunían para hacer competiciones o para interactuar, pues aquí van a estar. Hombre, la verdad que sí, ¿no? Y siempre como se le está diciendo, que más que el gen competitivo, el gen de pasarlo bien, ¿no? Que siempre el espíritu aquí de los pirulitos es el reírnos, el divertirnos y no enfadarnos, ¿no? Que tú sabes que también muchas veces la competición se lleva a los extremos, ¿no? Pero bueno, hemos agradecido que las peñas estén, yo creo que vuelve a ser un punto de unión y ojalá seamos capaces también de recuperar esos tradicionales partidos y trofeos que se hacían de las peñas. Bueno, y aquí el tema arbitral, ¿a qué se cierne? ¿Qué tenemos que vigilar en esta competición? Aquí, hombre, Alfonso y yo, lo que pasa es que estamos muy puestos, las nuevas tecnologías y de vez en cuando nos iréis, veréis que tenemos que visitar el bar para analizar alguna ahogada. Está patrocinado por Cruzcampo, el bar. ¿El bar con uve o el bar con...? Este es de la Cruzcampo, el que va con nosotros. Y nada, un poco colaborar al espectáculo y tratar de que la gente se divierta. Oye, y ambientazo, qué ganas que tenía todo el mundo. Vamos recuperando cosas y la fiesta de los pirulitos, que durante dos años había estado ahí aparcada, bueno, apoteosa. Eso estoy hablando, he estado hablando con Alfonso esta mañana, ¿no? Que un poco, yo creo que el termómetro fue, se lo he comentado hoy, cuando hicieron lo de la Cruz del Pozo Bebé, que siempre más había sido una fiesta del barrio, de la gente del barrio, no tanto para abiertar, estaba abierta al pueblo pero no participaba. Y ya esa noche fue una locura, como se puso aquí el llano. Ha dado la razón San Antonio y lo ha ratificado los pirulitos. Por eso yo creo que las ganas de fiesta, de divertirse y de pasarse lo bien que hay en este pueblo, ahora mismo son insuperables. Valorando mucho el que muchísima gente joven. Antes decíamos que la gente joven no era capaz de sacarla del paseo a los barrios. Y yo creo que es lo que más estoy yo valorando y he comentado con algunos amigos hoy, de cómo la gente joven ha sabido salirse del paseo, de su ciclo de núcleo de comodidad y un poco también participar y volver a hacer grande las fiestas de barrio que tanto han aportado al pueblo. Bueno y además participando de todo. Ayer vimos también la procesión de San Juan, cómo ha estado este llano en las madrugadas, que la gente tiene ganas. No, no, la verdad que sí, la verdad que he visto lo que llevamos, lo que nos queda por delante, Santa Ana, La Villa, San Bartolo y lo que venga, la verdad que puede ser apoteósico. En un exiguo terreno de juego, con la dificultad del poco espacio y la polvareda, los partidos se fueron sucediendo con intensa emoción y todos los equipos lucharon por hacerse con el preciado trofeo. Todos jugaron entre sí, con partidos de dos tiempos de cinco minutos cada uno. Tras unas intensas semifinales, llegó una gran final que ponía en escena un derbi entre béticos y sevillistas. La final fue un encuentro con mucha emoción y un disputado partido que finalmente se resolvió del lado verde y blanco, entre otras causas, por la gran actuación de Paco Osuna, gran baluarte en la portería. Los béticos que este año han disfrutado de una temporada maravillosa, emularon al equipo de Heliópolis y se hicieron con el título al vencer 3-1, recibiendo el trofeo que les acredita como campeones del torneo de futbolín humano de los Pirulitos en este 2022, siendo este el segundo título en esta modalidad que va a las vitrinas de la Peña Bética Nervense, convirtiéndose así en el equipo a batir en próximas ediciones de este torneo. La Peña Bética revalida el título de futbolín aquí en la fiesta de San Juan y los Pirulitos. Bueno, ¿ha sido difícil o no? Ha sido complicado, ha sido complicado, entre el que hace mucha calor, el poro que suelta y bueno, y que hay buenos rivales, por así decirlo. Habéis mascado tierra, eso sí. Sí, sí, hoy comemos tierra un poquito. ¿Cuál ha sido el partido decisivo? Hemos visto ahí una final con un derbi espectacular. Sí, sí, sí. Sí es verdad que primero jugamos contra el Sevilla y perdimos, y ya en la final pues le hemos ganado totalmente merecido. Pero el mejor partido ha sido el que hemos jugado contra los Pirulitos, que hemos llegado a atar los penaltis, que ha sido un buen motivo. Bueno, emocionante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, bueno. Paco, ven para acá, que ha sido el auténtico artífice el portero. Paco, te has rebozado en harina, vamos. Yo sí, pero he sido uno más, Campo, he sido uno más. Bueno, otro éxito de la Peña, ¿no? Hombre, esto es un no parada, esto es un no parada. Dani, otro título, ¿o no? Hombre. ¿Eh? ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Muchas gracias, chavales. Ya en las postrimerías de una mañana inolvidable que ponía colofón a todo lo vivido en esta verbena de San Juan, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Nerva, Dolores Ballester, vecina del Pozo Bebé y, por tanto, profunda conocedora del gran espíritu festivo y participativo del barrio, nos hacía una valoración muy positiva de todo lo desarrollado. La verdad que llevamos un fin de semana intenso, pero desde el jueves noche, que yo cuando vi la cantidad de gente me quedé sorprendida porque hacía mucho tiempo que no veíamos tantísima gente y, además, felicitar a la Asociación Pirulito porque el día de la noche de San Juan fue todo novedoso, con una gran creatividad y una gran participación, tanto por parte de la Asociación como parte de los ciudadanos. Así que, en nombre del Ayuntamiento les felicito y ya el resto de los días ha sido una maratón, porque aquí es que no estamos parando ni un momento. El viernes por la noche la escena familiar, la orquesta, ayer sábado los Juegos Infantiles, la procesión, luego otra vez por la noche la asociación de sevillanas también con Ana Juárez y otra vez la orquesta, la Diana, hoy el futbolí y ya creo que ya vamos a terminar porque estamos agotados todos los vecinos y todo el que ha querido venir. Y como tú dices, mucho ambiente, la gente con muchas ganas de fiesta. Ahora viene Santa Ana, luego la Villa y luego San Bartolo. Así que nos queda un verano intenso de muchas fiestas. Bueno, este es un barrio además que todo lo que realizan y organizan lo disfruta prácticamente todo el pueblo. Sí, yo creo que eso es lo más bonito, que venga la gente de todo el pueblo, que convivamos entre nosotros. Ahora mismo que de fondo me imagino que los espectáculos, exacto, que las peñas deportivas han contribuido a que hoy haya un futbolín humano y yo creo que eso es lo bonito de las fiestas. Siempre digo la defensa del asociacionismo, de que se conviva, que se respete y que se disfrute, por supuesto. Y es esta una asociación que además, bueno, refleja, ahora tenemos los pirulitos en honor a San Juan, pero es que durante todo el año mantienen tradiciones desde candelaria, carnavales, un poco de todo. Es una asociación muy viva. La verdad que durante todo el año, como tú dices, hace actividades, también las asociaciones se tienen que mantener por ellas mismas, entonces también es bueno que ellos tengan sus propias fechas concretas para poder estar vivas, porque tienen que tener un dinero, ¿no?, para luego poder ofrecer todo lo que se ofrece. ¿También hay subvenciones? Sí, las hay, pero bueno, no es solamente el único aporte económico que existe, entonces ellos tienen que hacer cosas. ¿Qué tienen la parte de esa economía? Por supuesto, pero a la vez también tienen el lado lúdico para todo el mundo del pueblo, claro que sí. Claro, porque si preguntamos qué es antes, el huevo o la gallina, ¿es una asociación que mueve el barrio o es un barrio que es receptivo a todo lo que hace una asociación? Bueno, yo soy vecina del Pozo Bebé, la verdad, y mi barrio es muy acogedor, los vecinos pues entre nosotros nos conocemos, no es un barrio conflictivo para nada, al revés, entre nosotros pues la gente está siempre ahora ya a la fresca que se dice y luego durante el año la verdad que entre nosotros pues hay muy buen ambiente y muy buena convivencia, que luego se refleja en días como ahora, como las fechas de San Juan, pues yo creo que sí, que luego la gente se siente a gusto, que se siente que no por no ser del barrio se le hace un vacío y creo que luego pues esa forma de ser que se tiene, la gente se siente cómoda aunque no seas del barrio. Concejala, todos recordamos aquellos tiempos de hace muchos años en los que en las fiestas de barriada había incluso actuaciones tan importantes como propio San Bartolo, ¿no? Y este barrio era emblemático en actuaciones de primer nivel. Eso ha dado paso a fiestas de otra índole con más imaginación que recursos casi. Efectivamente, yo no estaba aquí en Nerva porque sabéis que no soy de aquí, pero me lo han contado, que venía, vamos, que esto era un mini San Bartolo, efectivamente. Y bueno, los tiempos van cambiando, también la población ya no es la misma como en aquella época, el momento económico que vivimos pues no es el mismo y hay que, esto es, o renovarse o morir, así es. Entonces hay que buscar pues alternativas, efectivamente. Y hay que buscarse la vida, desgraciadamente es así. Sí, entonces pues hay que ver que no es el mismo dinero, que no es el mismo contexto socioeconómico y cultural y que hay que ver qué salidas y qué opciones tenemos pues para que la gente siga viniendo y sigamos manteniendo todo lo que hay en el pueblo, aunque sea de otra manera. Por tanto, esto viene a indicarnos, ya terminamos, va a ser un verano muy importante. ¿Qué ganas había? Hombre, yo creo que sí, que es un verano importante después de dos años de pandemia, también hay que recordar pues que es el último año de una legislatura y todo eso claro que influye, no porque paralelamente haya un objetivo político, para nada, pero creo que siempre, en todo ciclo, pues uno intenta irse con buen sabor de boca sin saber qué va a pasar luego. Y claro que va a ser un cuarto año de legislatura, bueno, un tercero, porque ya el siguiente hay renovación. Claro que va a ser importante y creo que, bueno, pues tenemos el pequeño problema económico, pero como tú dices, pues habrá que buscar lo mejor dentro de las posibilidades y que todo el mundo disfrute y este año sea un año especial después de dos años de parón. Lo lúdico y festivo y también momentos solemnes que se han vivido con intenso respeto y devoción. Recuerden que en la página de YouTube de Onda Minera pueden disfrutar de lo que fue la misa en honor a San Juan, así como de un amplio reportaje con los momentos más destacados de una procesión que recorrió cada metro cuadrado de un barrio que ha vuelto a ser un referente organizativo y festivo en nuestro municipio.